¿En qué momento surgió la idea de hacer tapabocas con diseños divertidos? Y además, ¿cómo hiciste para que la producción fuera tan rápida? Bueno, empezamos tarde, realmente empezamos tarde porque fue el día que dijeron que ya había que empezar a salir con tapabocas, que me puse un tapabocas desechable, dije, oye, qué horrible, qué sensación tan desagradable, me picaba, me molestaba. Entonces yo decía, no puede ser que tengamos que salir con eso abriendo otras opciones. Entonces consultamos con la persona que nos cose y diseñamos algo bien bonito que tiene doble tela para doble protección, algo de algodón suavecito para que no te moleste en la cara, básicamente para que no te moleste y haga la función de protegerte de todo lo que puedes conseguir en la calle. Ahora, ¿cómo ha sido la respuesta de los clientes? Además, ¿cuáles son los diseños que más te piden? Ok, nos llama muchísima gente, de muchas partes nosotros dijimos, vamos a hacer algo divertido, algo que de cualquier manera alivie todos los males que estamos sintiendo, sobre todo a nivel psicológico, lo mal que nos sentimos, para que la gente vea algo divertido. Entonces comenzamos a buscar diseños de internet, consultar con mi hijo qué cosas se están llevando, y pues empezamos a diseñar cosas diferentes, gaticos, sonrisas, la sonrisa es lo que más se ha llevado. Nos llama gente de todas partes del país, entonces queríamos aprovechar esto para decirle a otros emprendedores que están en otras ciudades, o ya está a Pabocas, si quieren nos etiquetan en el Instagram y nosotros mismos los ayudamos con la publicidad, porque nos llama gente de otras partes y no podemos darles el servicio porque ahorita los empleos están paralizados. Estás poniendo a disposición tu cuenta en Instagram, la experiencia que ustedes han tenido para que otras personas en otros estados también copien esta idea. ¿Cómo te sientes por poder contribuir en este momento, en medio de la crisis, a, digamos de una u otra forma, generar un cambio positivo? Me he sentido muy contenta y llena, sobre todo en el momento en que he podido ayudar a personas que no están aquí en el país, llevándole el tapabocas a la mamá, al papá, generando fuentes de empleo porque pues mucha gente, o sea la gente que está detrás de esto se está beneficiando, la gente que goce, que estampa, las personas que me ayudan en este proceso pues de cierta forma los estoy ayudando porque pues en esta crisis todos necesitamos el dinero. Gracias. 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 Gracias.